En este último bloque tenemos más de política con el presidente electo Danilo Medina, quien dio garantías de que cumplirá con todas las promesas que hizo durante su campaña política, sin embargo, indicó que no será a la velocidad que se espera. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos tiene los detalles. Danilo Medina advirtió al país que muchas de las promesas realizadas en el pasado proceso electoral conllevarían un tiempo para implementarse o cumplirse. Y yo pienso cumplir con cada una de las propuestas que hice. Tal vez no pueda hacerlo con la celeridad que aspiraba, porque las condiciones van marcando el paso de las acciones del gobierno, pero yo voy a cumplir con todas mis propuestas electorales. Asimismo, el presidente electo anunció la firma de un acuerdo energético con todos los componentes de ese sector para tratar el problema de los apagones y las tarifas de los servicios eléctricos. Nosotros vamos a anunciar un plan eléctrico y vamos a hacer un pacto eléctrico. Y en el marco de ese pacto eléctrico, nosotros vamos a decir qué vamos a hacer con el sector. Al ser preguntado sobre algunas piezas legislativas que descansan en el Congreso Nacional, como la Ley de Salarios Públicos, Medina dijo que será después del 16 de agosto, cuando se sentará a analizar las mismas. Hasta tanto yo no asumo la presidencia de la República constitucionalmente como debe ser. Las cosas que están pendientes de hacerse entre la meditación presente y el Congreso Nacional, yo las respeto. Medina fue entrevistado tras una comisión bicameral del Congreso Nacional entregarle el acta de proclamación como presidente electo. La comisión estaba encabezada por la vicepresidenta del Senado, Cristina Lizardo, hizo similar en la Cámara de Diputados, Lucía Medina, e integrada por cuatro senadores y seis diputados. A pesar de esta advertencia a la nación, el presidente electo Danilo Medina dijo estar confiado de que hará lo que nunca se ha hecho y corregir lo que está mal. Y Santo Domingo, Pablo Luis Andana, Noticias Telemicro. Y del otro lado de la cancha sigue el enfrentamiento. Tenemos al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, que dijo que Hipólito Mejía no se ha dado cuenta de que las elecciones ya pasaron. Hace unos días que el excandidato presidencial del Partido Blanco acusó a Vargas de tener un plan junto al presidente Leónel Fernández para destruir al PRD. Todos tienen su derecho de hacer en términos de política lo que entiendan. Evidentemente yo creo que el 20 de mayo ya pasó. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta que pasó el 20 de mayo y esa es la realidad. Nosotros tenemos que asumir nuestro rol de oposición y desde la oposición tratar de contribuir con el desarrollo del país. El ejecutivo del partido opositor dijo que está concentrado en la reorganización de esa organización por lo que continuará trabajando por la institucionalidad del mismo. Vargas reiteró que buscará nuevamente la presidencia del PRD. El dirigente político participó en la misa de Acción de Gracias por el 123 aniversario de la fundación del periódico Listín Diario. Agradecemos a todos ustedes la sintonía. Ya con esa información cerramos lo correspondiente a hoy, 1 de agosto, pero les invitamos a que mañana jueves nos reencontremos acá para compartir con todos ustedes una hora más de información. Aquí en la emisión estelar de Noticias Telemicro. Soy Elaine Martínez. Que pasen muy buenas noches. Estás viendo.